Bienvenidos, estamos aquí para resolver sus dudas y enamorarlos de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Cuauhtémoc. Para la Universidad Cuauhtémoc es muy importante el desarrollo de sus estudiantes en el área práctica, es por eso que contamos con todas las instalaciones necesarias para desarrollar estas habilidades que van a necesitar en el momento de llegar a su vida con los pacientes.